sabías que puedes desenfocar rostros difuminar una cara en un vídeo matrículas personas cualquier cosa que desees puedes difuminar en tus vídeos que ya ha subido a tu canal de youtube si no lo sabías pues es así youtube cuenta con una herramienta que es bastante desconocida pero muy efectiva para difuminar lo que desees de tus vídeos ya subidos es por eso que hoy te explicaré cómo utilizar esta herramienta y antes de comenzar te hago una invitación a suscribirte a este canal subo vídeos muy interesantes todos los días así que comencemos con el vídeo en este momento me encuentro en mi canal de youtube y lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la esquina superior derecha en el icono de nuestro canal vamos a entrar rápidamente en crear estudio del lado izquierdo damos clic en administrador de vídeos y en este momento se va a mostrar todo el listado de los vídeos que tengo creados hasta el momento de tal manera que vamos a elegir el que queremos difuminar la imagen ya sea la cara el texto o cualquier parte del vídeo en este caso voy a elegir este vídeo en este momento vamos a entrar en una pestaña que a lo mejor ya conoces que se llama mejoras damos un clic y yo en este momento voy a pasar el vídeo y como bien sabes nosotros podemos difuminar ya sea la cara o puedo incluso poner borroso el ventilador que aparece ahí así que para eso yo le voy a poner pausa y nos vamos a ubicar rápidamente en la pestaña que dice efectos de difuminación y aquí por ejemplo puedes difuminar rostros dándole clic en editar y se está procesando en este momento cuando llegue al 100% me tiene que detectar automáticamente mi rostro porque estamos en la función de difuminar rostros si te fijas me detectó automáticamente mi rostro en este momento pues ya aparece ya difuminado aún así aunque se reproduzca el vídeo sigue apareciendo borroso mi rostro y bueno para cancelar esa difuminación si no te gusta cómo se ve pues simplemente quitas la selección y ya puedes darle en cancelar si lo vuelvo seleccionar pues se vuelve a poner otra vez difuminado el rostro vamos a darle en cancelar para probar la siguiente función que es la difuminación personalizada con la difuminación personalizada tenemos la opción de elegir manualmente qué parte del vídeo queremos poner borroso o también podemos difuminar manualmente nuestro rostro en este caso yo seleccione el ventilador que está al lado de mí y si te fijas abajo se encuentra la línea al tiempo nosotros podemos elegir cuánto tiempo que queremos que dure esa difuminación en escase en el ventilador y como te decía tú puedes manualmente elegir que lo que deseas ocultar en este caso oculte el ventilador pero sí si deseamos podemos ocultar también nuestro rostro que es lo que estoy haciendo en este momento y podemos desplazarnos en la línea de tiempo cuánto tiempo queremos que se oculte nuestro rostro por ejemplo si yo quisiera difuminar mi rostro durante los primeros 15 segundos y el ventilador ponerlo borroso durante todo el vídeo simplemente arrastró la capa de arriba hasta el segundo 15 con esto quiere decir que desde el segundo 16 en adelante el rostro va a permanecer sin difuminar y finalmente le damos clic en listo y así es como queda finalmente el vídeo recuerda que el segundo 16 en adelante se desprotege mi rostro así que voy a adelantar un poco hasta el segundo 16 está y si ya tomaste la decisión de guardar los cambios simplemente haz clic en el botón de guardar caso contrario si deseas dejar todo como estaba desde el comienzo entonces da un clic en donde dice aplicado y bueno amigos pues con esto me despido espero que les haya gustado y que les haya servido de ser así ya saben déjenos un like y no olviden suscribirse a este canal porque estoy subiendo vídeos bien interesantes todos los días un gusto en saludarlos se despide de ti adrián dueñez hasta la próxima un saludo